Buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes Europa, buenas tardes Norteamérica, queremos saludarnos a todos quienes nos acompañan hoy en nuestra tercera charla online que se enmarca en nuestro diplomado de gestión y especialización en fútbol que parte el 23 de junio con las clases para todos los que nos han ido preguntando, queremos agradecer la sintonía que estamos teniendo cada semana, cada jueves a las 12 de Chile, que nos sigue muchísima gente desde España, desde Brasil, desde Ecuador, desde Colombia, desde México, así que muchísimas gracias, que ha abierto el chat en YouTube para que puedan hacer todas las preguntas que quieran a nuestros tremendos invitados que tenemos hoy, hoy día tenemos invitados desde el Fútbol Club Barcelona, desde Fluminense, desde Independiente del Valle, a Luis Roquero, a Guilherme Torres desde Fluminense y a Josep Boada desde Barcelona. Los dejo entonces con nuestro moderador estrella, Jorge, estrella hasta ahora porque van a ver otros moderadores y que quieren hacerle sombra, así que los dejo con Jorge para que presente a nuestro tremendo invitado y lo aprovechemos y no quitarle más tiempo. Jorge. Bueno, saludos a todos, me había creído ya cuando me fue estrella, después me bajó. Saludos y voy a presentar por supuesto hoy día, en realidad es un honor, primero porque es de los temas que más me apasiona, que es la formación y que la vamos a trabajar o la vamos a tratar de analizar desde diferentes puntos de vista. Quiero presentarles primero a Josep Boada, él ha estado prácticamente toda la vida en el Barcelona porque él fue jugador de la base del Barcelona desde el año 75 hasta el 83, de hecho formó parte de la primera generación de los residentes de la Macía, de la famosa Macía. Luego fue jugador profesional, estuvo en equipos como el Figueres, el Palamos y también el Girona, fue entrenador o es entrenador, pero trabajó como entrenador del Banjoles y también del Barça C, ahí nos juntará alguna anécdota y además él es abogado, es del Colegio de Abogados de Girona desde el año 92 y trabaja desde el año 2005 como el coordinador de los Scouts de quienes buscan los talentos para el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo estás Pep? Un saludo muy grande. Un saludo Jorge, encantado de estar aquí y gracias por haberme invitado. También les quiero presentar a Guilherme Torres, él es instructor de licencias para entrenadores en los niveles A y B de la Academia de la Confederación Brasileña de Fútbol, trabajó en las selecciones juveniles de Brasil, tanto masculinas como femeninas y además trabajó en la coordinación metodológica, esa es su área más conocida, la metodología, en Flamengo, en Botafogo y además en la Academia Nike a nivel global. Y llegó a Fluminense para trabajar como coordinador metodológico donde creó un documento súper interesante que se llama ADN Tricolor y a partir de que realude el fútbol, él además tomará la sub-17 de Fluminense como entrenador. Ese será su nuevo cargo cuando pase este periodo. ¿Cómo está Guilherme? Bien, saludos a todos. Espero que aprovechen esta oportunidad de cambiar y compartir conocimientos. Espero que sea una gran tarde con todos nosotros. Es un gran placer estar con ustedes y buen provecho. Y les quiero presentar también a Luis Rollero. Él es Bachelor of Arts en Economía, maestría en Economía, con especialización en Economía del Deporte. Es cofundador de Football Metrics, que es un emprendimiento dedicado a la recolección y análisis de datos de rendimiento, actualmente Kina Analytics. Y además es gerente deportivo del Independiente del Valle, club que ha roto todas las cosas que uno conocía en el fútbol. Con un club que ha aparecido, que hoy día es campeón de la Libertadores Sub-20, es campeón de la Copa Sudamericana. Bueno, uno de los grandes responsables es Luis Rollero. Así que los saludamos. ¿Cómo está Luis? Muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. A ustedes felicitar por la iniciativa. Creo que estas oportunidades de compartir son muy enriquecedoras para todos. Bueno, vamos a iniciar diciendo, yo les decía que vamos a ver la formación, que es muy amplia. Uno podría hablar muchísimo desde diferentes puntos de vista. Y quiero partir con Pep preguntándole por la materia prima, por el jugador. Por dónde un equipo como el Barcelona encuentra a esos jugadores. ¿Cómo hace para definir cuál es el jugador para el Barcelona? ¿Cómo los busca? ¿De dónde los saca? ¿Qué le ven? Esa parte de captación. ¿Qué tan importante es tener un área de captación para encontrar a los jugadores que van a ser los futuros jugadores, en este caso, del FC Barcelona? Bueno, pues buenas tardes a todos. A nivel de captación, nosotros lo que debemos tener muy en cuenta siempre es para quién captamos. Y en este caso, nosotros como captadores del Barcelona, lo que tenemos siempre en cuenta son básicamente cuatro parámetros. Uno sería la idea de juego. Nosotros tenemos una idea muy formada y muy forjada desde hace mucho tiempo de cómo juega el Barcelona. Y seguro que todos en mente sabemos cómo juega el Barcelona, el sistema que juega el Barcelona y qué tipo de jugadores pueden encajar en este sistema. Esto hace que ya tengamos una primera limitación a la hora de buscar a los jugadores. Porque a veces tú puedes encontrar jugadores, digamos, en la posición, para poner un ejemplo, de media punta, que dices, bueno, es una posición muy desequilibrante del mundo del fútbol, pero tienes que pensar dónde este jugador se podría adaptar en nuestro sistema de juego. Nuestro sistema de juego, en principio, es un sistema muy rígido, pero que a la vez se convierte a veces en muy dinámico. El media punta, tú lo tienes que visualizar, que sea un jugador que no jugará en esta posición específicamente dentro de nuestro sistema, pero lo puedes adaptar en una posición o bien de interior, aportándole algo más de trabajo o bien en banda, porque tiene desequilibrio. Y esto ya es un ponderante que tienes que tener en cuenta, lo que es la idea de juego que tiene el club. Aparte de esto, nosotros debemos tener también en cuenta la idea que pueda tener en cada momento la dirección deportiva que en aquel momento rija el club. Y la dirección deportiva es la que nos marca también unos parámetros de jugadores de cómo deben ser. Aparte de esto, evidentemente, el plantel de Barcelona marca mucho la captación que tengas que hacer. En estos momentos, el primer equipo de Barcelona es un equipo de grandes figuras, de jugadores que tienen un gran nivel, y esto hace también que tengas que pensar en la finalidad final, que es el modelo de Barcelona, el primer equipo que jugadores pueden llegar o acabar la carrera llegando al primer equipo. Y evidentemente, otro punto, otra pata de la mesa sería la cantera. Nosotros debemos tener muy en cuenta los jugadores de la cantera. El club se abastece en todo lo que pueda en jugadores formados en la casa. Y por eso también tienes que mirar mucho lo que tú tienes en casa. Y a la hora de salir a buscar el jugador que creamos que puede mejorar lo que tenemos, pues tenemos que tener evidentemente muy en cuenta estas cuatro cosas que os he comentado. Lo que es la idea de juego, lo que es la dirección deportiva, lo que es los jugadores que tenemos en el primer equipo, y lo que es la cantera. Perfecto. Quiero preguntarle a Luis, un poco nos decía Pep, de las diferentes áreas y cómo ellos estructuran. ¿Cómo lo hace un club sudamericano, que ha tenido el éxito que tiene Independiente del Valle, para estructurar un club, o como para estructurar su forma, para ser tan exitoso como es, especialmente pensando en la parte formativa? Nosotros lo que hemos hecho es partir por entender el ciclo de vida de un jugador dentro de un club, sabiendo que la formación, claro, es el núcleo de la estrategia y de la visión que tiene el club. Así es como hemos decidido que podemos consolidarnos como un club competitivo dentro del país y también apuntamos a hacerlo dentro de la región. Y empezando por la captación, que es la que luego dispare el resto de procesos de trabajo que tenemos en el club. Luego a ese jugador captado le tratamos de desarrollar como una persona, y una persona que juega al fútbol en este caso, dotándole o tratando de dotarle todas las herramientas que le permitan ser competitivo, y competitivo entendido como capaz de afrontar esas dificultades, y de ir superando las dificultades que le plantee un partido, que le plantee un paso importante que pueda tener en su carrera profesional, o alguna dificultad como una lesión que pudiera tener. Luego, este proceso también siempre mantiene una evaluación continua, tanto del jugador como de los actores que estamos participando en ese proceso, para saber cómo podemos seguir mejorando. Y finalmente, decisiones sobre dónde conviene que esté cada uno de esos jugadores. Y ahí donde luego identificamos que tenemos necesidades específicas para alguna categoría, puede ser las 12 o 14 o primer equipo, entonces es lo que marca la pauta para nuevamente salir a captar. Entonces, es un círculo virtuoso, digamos, del que tratamos de desenvolvernos en el diario. Perfecto. Y dentro de esto, voy a preguntárselo a Guilherme, ¿qué tan importante es, ante estas estructuras, tener la captación? Pero una vez que uno tiene ya una estructura de club, ya tiene también los jugadores, ya los buscó, los encontró, ¿qué tan importante es tener una metodología? ¿En qué aporta realmente la metodología a un club? La primera cosa que tenemos que pensar es, ¿qué es la metodología? La metodología es un proceso. Entonces, podemos dividir la metodología en, ¿por qué vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Por qué vamos a desarrollar esto? ¿Y quién vamos a desarrollar? Entonces, es como un ciclo, el ciclo que desea planear, aplicar, controlar y ayudar a algo. Entonces, pienso que una metodología es algo muy más complejo que solamente la forma de entrenar o la forma de jugar. La forma de jugar es el ejército de la metodología que piensa el club. Entonces, la primera cosa que tenemos de mente es nuestra filosofía de formación, que es nuestro propósito, nuestra visión, visión y principalmente nuestros valores. La metodología es basada en cinco valores. Respecto, espíritu de equipo, compromiso, creatividad y metodocracia. Entonces, todo lo que hacemos es vinculado a uno o más de estos valores. Porque eso va a ser la base para todo el proceso de entrenamiento y el ambiente propicio para el desarrollo de jóvenes. Es así que hacemos de incumplinencia y pensamos que una manera de desarrollar interiormente nuestro jugador es formar una mejor persona. Si desarrollamos una mejor persona, con certeza tenemos un mejor jugador en el futuro. Es así que empezamos. ¿Todos comparten eso? O sea, que la parte formativa, personal, termina llevando a que tengamos un mejor jugador o lo ven de diferentes maneras. Yo creo que sí. Porque precisamente hablamos de captación y cuando hablamos de captación, cuanto antes podamos captar al jugador, mejor. ¿Por qué? Porque podremos trabajar con él todos estos aspectos. Tendremos más tiempo para irlo formando. Repasando un poco los últimos grandes jugadores que ha tenido el club, si vamos tirando un poco de jugadores que todo el mundo recuerda, el mismo Xavi, Iniesta, son jugadores que nos vienen captados de fútbol formativo de edades muy prontas. Y con esto, ahora actualmente, por ejemplo, el primer equipo está Sergio Roberto Busquets. Son jugadores que se pudieron captar, entraron en el ciclo formativo del club, el club los moldeó, les aportó todas las características que les faltaban y los fue encaminando a que ellos ensamblaran dentro del modelo. Por eso, la importancia de la captación y ya te digo, y cuanto antes se puedan captar, pues mucho mejor, yo creo. Luis, en Independiente, ¿el sello también tiene que ver con formar personas antes que jugadores? Sí, sin duda. O sea, nosotros creemos que el ser un deportista es una expresión más de una faceta de la persona, de una faceta humana. Y si es que no logramos que el desarrollo sea integral, entonces va a ser difícil que luego se pueda consolidar como deportista porque va a tener una patacoja. Entonces es importante que todas las facultades puedan ser desarrolladas de manera paralela. A los tres les ha tocado relacionarse con jugadores de grandes niveles. Son tres clubes formadores de un nivel muy alto. Pero a ti te tocó, por ejemplo, tener como dirigido a Messi en algún minuto cuando dirigía el Barça a CEP. ¿Cómo se puede trabajar con estos talentos? ¿Cómo se hace para moldear, de alguna manera, a tipos que tienen un talento evidente para que lleguen a explotar al nivel de lo que estamos viendo de Messi, una cosa fuera de todo ámbito, digamos? Pero ¿cómo haces para sacarle el máximo de rendimiento a un jugador de ese nivel? Bueno, esto evidentemente es un trabajo de equipo, de mucha gente. Primero, del propio jugador y de la familia. ¿Sabes? Que ya vengan con una base de personas sanas, que viven el deporte, que les gusta el deporte. Y esto ya venía innato en Leo cuando ya tenía 14, 15 años. Pensar que un chico tenga la convicción y sea capaz de marcharse de Argentina, venir a Barcelona a muchas épocas con su padre, lejos de la familia. Esto ya dice mucho de la personalidad, de lo que es ahora Leo, que es un crack mundial. ¿Por qué? Porque él ya, de niño, ya estaba convencido de que sería futbolista, ¿no? Y luego, pues, ya te digo, un trabajo de equipo de mucha gente, ¿no? No solo de los entrenadores, de los preparadores físicos, de la gente del material, de la gente de los delegados. Entonces, es un trabajo colectivo para ayudar, para que todo sea más sencillo y que la persona, en este caso, que quiere ser deportista, pues que tú le puedas ir allanando el camino y ayudándole en lo que en cada momento de su etapa de formación, pues, le pueda faltar. Luis, yo tuve la oportunidad de juntarme por ahí, por el año 2011-2012, con Michelle Teller. En esa época, Independiente del Valle, era un club que estaba en segunda división y que había recién cambiado de nombre hace no mucho tiempo y tenían un proyecto gigante y él, en esa reunión, me dijo nosotros vamos a ser campeones de América. Parecía ridículo, en un club que, si bien ya tenía una infraestructura importante, ya le iba bien en menores, pensar en que sea un club que esté a ese nivel. ¿Cómo es el proyecto de fondo para lograr ese tipo de cosas? Y quiero complementarlo con una entrevista en que él, Michelle Teller, quizás el formador de este gran proyecto, habla de ti y dice su rol es ayudarnos con la información y manejar las cosas de tal manera que todas las decisiones que tomemos en el directorio sean racionales e inteligentes. Sí, yo el otro día leí una frase que decía que el fútbol no es una actividad compleja desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista emocional. Y la verdad es que me identifico mucho porque todos tenemos creo que un gusto y una pasión que a veces nos puede llevar a tomar decisiones en estados emocionales que no son los mejores. Y sí, ese es tal vez el aporte que intento hacer yo dentro del club. Pero el club nace, como bien lo dices, con una visión ambiciosa y muy clara de parte de Michelle y de todo el directorio. Yo creo que es una de las principales fortalezas que tiene el club, que es que se maneja como una sociedad anónima, cosa que puede sonar como una novedad para clubes europeos, pero que aquí en el medio sudamericano no lo es, porque más bien todos los clubes tienden a ser clubes de miembros, de socios. Y el tener esta visión o esta modalidad de trabajo de una sociedad anónima le ha permitido tener una estabilidad. No estamos sujetos a procesos políticos de cada dos o cuatro años en los que pueden cambiar una dirigencia y con eso cambiar planes, sino que se ha elegido un norte y los últimos 14 años se ha venido trabajando con eso en mente de manera consistente. Entonces, a partir de ahí se ha podido también construir una estructura ejecutiva, digamos, que es la encargada de liderar el desarrollo de una estrategia procurando cada vez profesionalizar más cada una de las áreas que demandan el poder crear una cultura y un entorno de alto rendimiento. Guilherme, hay varias preguntas que están llegando respecto de la metodología. ¿Cuál es el perfil del jugador de Fluminense? Entendiendo que como el Barcelona, como independiente del Valle, Fluminense es un club que forma jugadores y rápidamente los lleva al primer equipo, juega con jugadores muy jóvenes y después los vende. Para quien no lo sabe, de ahí salió Marcelo, salió Teago Silva, salió Fabinho, salió Wellington, salió Kennedy, salió Joao Pedro, Pedro Gerson en los últimos años. Más allá de la metodología, ¿cuál es el perfil? ¿Qué es lo que le desarrolla al jugador para llegar a transformar a los jugadores de ese nivel? el micrófono? Ahí sí. Nuestra metodología es la que tiene un fin de preservar y desarrollar nuestras raíces. Pero debemos también considerar las principales tendencias del fútbol para los futuros. porque cuando hablamos del fútbol formativo, estamos a desarrollar, estamos a formar jugadores para de aquí a cinco o seis, sino ya están. Entonces, tenemos que estar bien con ojos abiertos para cuáles son las principales tendencias del fútbol. y para pero sin perder nuestras raíces, nuestra idea de riesgo, como ya que dijo anteriormente. Nosotros tenemos algunas características que miramos en nuestros jugadores y desarrollamos en nuestros jugadores. La primera característica es su relación con el valor, con la técnica, la capacidad técnica. Es una característica muy importante para nosotros porque nosotros gustamos de jugar con el balón. Para jugar con el balón hay que tener una capacidad técnica para eso y una inteligencia para tomar las mejores decisiones. Entonces, la técnica y la inteligencia de juego en las dos fases de juego, la fase de objetivo y de objetivo son dos aspectos. Además, nosotros pensamos que es muy importante también la velocidad. Y la velocidad no es solamente una carrera rápida, no. Es el raciocínio, es pensar rápido. Es seguir, pensar y actuar rápidamente. Esto es velocidad para nosotros. Y también tenemos que mirar muy bien sobre la intensidad de ruedas. Con la capacidad de manutención del estado de concentración, atención y esfuerzo. Esas son otras características que hablamos y desarrollamos en nuestros jugadores. La capacidad mental, pienso que es el mayor desafío de desarrolladores. La capacidad mental de jugadores es algo muy importante también. Y por fin, lo que llamamos de juego limpio, que son nuestros valores. Cómo cada jugador aplica, practica nuestros valores dentro y fuera de la cancha. Entonces, son esas capacidades que forman los perfiles de jugadores de pudimente para formar desde ya tres años de edad hasta antes de eso, porque empezamos a impulsar con seis años de edad hasta 23, que es nuestra categoría de transición entre marzo y profesional. Acá hay una pregunta de Diego Huerta, que lo tuvimos como invitado, que dice, ¿cómo se trabajan a los chicos en contextos sociales complicados? En los tres casos les pasa de alguna manera, el futbolista muchas veces tiene, sobre todo en Sudamérica, de contextos complicados, pero le pasa al Barcelona, me ha tocado verlo ahí, que traen jugadores de orígenes muy distintos y que además tienen un salto tan grande desde, por ejemplo, su contexto en África a una masía que las situaciones son muy diferentes. ¿Cómo se trabaja, dejo para conversación, ese aspecto en los distintos clubes? Nosotros, bueno, evidentemente, nos apoyamos mucho en los profesionales, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la masía, aparte de los educadores, los psicólogos, después está la gente, ya te digo, la gente del día a día de la masía, que no se habla de esta gente, pero ayudan mucho, porque están mucho tiempo en contacto con ellos, me refiero, por ejemplo, desde la gente de cocina, la gente de limpieza, la gente de recepción, son gente que acaban siendo como tíos, familiares de los jugadores, y esta gente es importante que también entiendan el modelo del club, y que sean personas que cualquier palabra que puedan dar de ánimo, o a veces no de ánimo, sino que tengan que regañar a algún jugador, que sea por algo dirigido a que les sirva en su formación, y esto es muy importante, porque los chicos continuamente están en un entorno que están aprendiendo, están en formación, y necesitan los inputs para llevarlos por el camino correcto, y ya te digo, todo esto es un trabajo de mucha gente, evidentemente, los que más tienen que focalizar, que son los profesionales, en este caso, los educadores, y los psicólogos, que son los que más pueden incidir, pero yo quisiera remarcar el día a día de toda esta gente que ayuda mucho, y que no se ven, están más en la oscuridad, pero que son muy importantes. Sí, yo ahí coincido con Pep, y creo que la clave y la base de todo está en la gente que podemos poner a disposición de esos chicos, porque es muy fácil hablar de desarrollarles a ellos y formarles a ellos, pero si no partimos por profesionales que tengan las herramientas y la capacidad de ayudar a los chicos, entonces, muy lejos no vamos a llegar. Independiente, en el último tiempo le ha dado prioridad de ese aspecto al de desarrollar a su gente, y especialmente a uno del entrenador, en el que tal vez más puede impactar desde el punto de vista de una autoridad formal, entonces, dedicar muchos recursos a la formación del formador, nosotros creemos que esa es una de las claves. Bien, en el video, Frank, bien. como dijo anteriormente, nosotros nos apoyamos en nuestro propósito, y nuestro propósito es desarrollar una mejor persona para formar un mejor jugador. Entonces, pensamos que esta filosofía de formación hay como, nosotros le hablamos de tipos, tipos de desarrollos, de desarrollos. El jugador es siempre el centro del proceso. Y nosotros tenemos que juntar los diferentes pilares que forman este jugador, que es la familia y también sus agentes esportivos, la escuela formal y el club. Si estos tres pilares estuvieran se comunicando de manera positiva, el jugador se desarrolla más integralmente. Entonces, creamos que es un proceso que depende de mucha gente, mucha gente, no solamente el club. Nosotros tenemos que ecoar nuestra manera de pensar la formación también con la familia y también con la escuela formal. Pienso que esta trípode puede ayudar mucho al desarrollo de cada jugador y nosotros. Los sistemas están preguntándome por los sistemas de juego, así rápidamente, en los tres casos son clubes formadores. ¿El primer equipo tiene el mismo sistema de juego de los equipos inferiores? ¿Qué pasa en cada uno rápidamente? Nosotros concretamente, sí, todo el mundo trabaja igual, el mismo patrón, el mismo sistema. ya hace años que el Barcelona trabaja y juega un 4-3-3 y luego dentro del 4-3-3 pues evidentemente intentas aportar al jugador las variantes que pueden ayudar y fortalecerlo para en situaciones que se den durante el partido. Pero todos los equipos desde las formativas hasta el primer equipo trabajan igual. Esto nos permite también de alguna manera que los pasos que se dan continuamente o diariamente de jugadores que van del juvenil al juvenil B o que van del juvenil al Barça B o Barça B al primer equipo que tienen una fácil adaptación a los entrenamientos. Me refiero a los jugadores que por necesidades del primer equipo vayan a entrenar con ellos la única diferencia que encontrarán es que estarán entrenando con Messi o con Suárez pero los entrenamientos serán los mismos que harán con sus compañeros del Barça B y igual pues los juveniles con el Barça B y los cadetes con los infantiles y pues es un patrón que seguimos para todos. En el caso independiente procuramos poner el foco más en una idea de juego y que los jugadores puedan adquirir los conceptos que esa idea de juego demanda. Sí partimos de un sistema de 1-4-3-3 pero luego en cada momento del proceso formativo los entrenadores tienen libertad de poder plantear diferentes sistemas en base a las necesidades que puedan tener los jugadores y en el primer equipo igual aun cuando el sistema que ha predominado también hay libertad de acuerdo ya a la estrategia del partido al rival que se enfrenta no es lo más importante para nosotros nosotros creamos que es muy interesante que los jugadores aprendan a jugar en diferentes sistemas en diferentes estructuras en organizaciones institucionales pero la idea es la misma la idea de juego es la misma nuestro ADN es lo mismo pero el sistema nosotros damos mucha libertad a los entrenadores para desarrollar los mejores jugadores que tenemos entonces si tenemos 4 o 5 medios y delanteros muy buenos tenemos que encontrar una forma de colocar a estos jugadores a jugar juntos porque el potencial es muy grande para ellos entonces siento que es también un ambiente desafiador para el entrenador pensar en cómo desarrollar este individuo dentro de un sistema pero no tenemos un sistema único desde 11 hasta el primer equipo tenemos una idea muy clara de los mismos conceptos tenemos un saludo de Ernesto Pedernera desde Argentina que además nos pregunta la pregunta a Luis ¿cuánto se tiene en cuenta el contexto la cultura para poder llevar a cabo exitosamente el desarrollo del jugador? yo creo que es determinante nosotros es difícil que podamos copiar el proyecto del Barcelona por decir a alguien porque tienen obedecen a una cultura a un ambiente a unas condiciones completamente distintas a las nuestras nuestros jugadores también tienen por ejemplo ciertos atributos que si somos capaces de desarrollarlos o exponenciarlos nos van a hacer también rivales más desafiantes tenemos diferentes formas de entender la vida entonces son variables definitivas a la hora de poder diseñar un proyecto voy a preguntarle a Pep por el lugar donde trabaja ¿cómo un jugador de Luis por ejemplo o un jugador de Fluminense termina llegando al Barcelona? ¿cuál es el proceso? ¿cómo lo buscan? ¿cómo lo ven? ¿cuál es el desarrollo que ustedes hacen para que llegue ese jugador brasileño ese jugador ecuatoriano a jugar en el Barcelona? Bueno un poco es lo que comentaba Guillermo nosotros básicamente lo que te fijas cuando vas a buscar un jugador es que que ejecute más rápido que los demás piense más rápido no es que sea más veloz es más veloz gestualmente y es lo que buscas nosotros digamos lo que para nosotros no es negociable es el talento intentamos buscar jugadores talentosos pero evidentemente a veces dentro del talento aquí podríamos discutirlo si el talento es calidad solo a lo mejor el talento es físico y por posiciones pues puedes necesitar un jugador que sea un talento físico porque lo necesitas para una posición determinada pero lo que es innegociable es esto buscar jugadores que tengan un talento que tengan un dado especial porque ya te digo y sobre todo cuando salimos a buscar siempre pensamos primero pensamos en lo que tenemos en casa lo que es la cantera y decir bueno qué tenemos nosotros en casa y lo que tenga que venir tiene que superar a lo que tenemos en casa si no no tiene sentido que salgamos a captar si lo que tenemos en casa pues ya no lo que vamos a llevar no supera lo que tenemos en casa ¿y cuántas veces lo ven? depende ¿no? pero cuantas más veces puedas mejor porque a ver hay jugadores que lo ves la primera vez y te enamoras pero claro tienes que tomar una decisión y para hacer lo que hablamos si me enamoro de un jugador de Luis pues es ecuatoriano tengo que pensar que tiene que cambiar de continente que tiene si tiene la capacidad va a tener la capacidad mental para aguantarlo si se va a adaptar depende de la que tenga lo tengo que sacar de un contexto de la familia todo esto hay que valorarlo hay que hay que estar muy seguro pero evidentemente te digo hay jugadores que te enamoran a la primera y que dices bueno con este no me equivoco seguro pero después hay más componentes que hay que analizar evidentemente Guilherme en el documento que tú escribiste este ADN tricolor hay dos elementos que yo encuentro particularmente atractivos mirados desde otra perspectiva desde otro país primero el tema del fútbol calle cuánta importancia le dan a llevar el fútbol calle a sus entrenamientos y segundo algunos términos particulares que ustedes utilizan que son términos más bien coloquiales que los llevan al entrenamiento y los trabajan para que tú lo expliques pero el reage el vaidentro ese tipo de términos para entenderlo para el resto de la audiencia el último detalle es nuestro laí acá en Brasil todo todo empieza en la calle eso desde siempre pero hoy con muchos motivos no tenemos mucho espacio como algún tiempo atrás entonces tenemos que aprovechar nuestro ambiente en el club para desarrollar ciertos juegos creativos juegos recreativos para el desarrollo de nuestro jugador desarrollo de la autonomía desarrollo de la responsabilidad desarrollo de la creatividad entonces vamos a pensar cuál es la raíz del fútbol brasileño toda parte del último detalle nosotros tenemos un juego llamado Bobinho que en Alta se llama Ronda Bobinho es el alcalde de Brasil por ejemplo nosotros tenemos otro juego que se llama Repatida que es un juego de realización de dos computadores es otro juego de calle en el otro juego de fútbol de calle nosotros tenemos otro de control y otro de 3x3 tenemos muchas variaciones de juegos de iniciación que hacemos en nuestras categorías menores entonces fútbol de calle es una de nuestras categorías de actividad nosotros tenemos fútbol de calle actividad técnica pequeño juego grande juego son nuestras categorías de actividad así como matemática en Brasil son disciplinas en la escuela nosotros tenemos nuestras propias disciplinas y espero que lo que habló sobre nuestros principios de juego son José Báestro Gerard y organiza ¿qué son esos? son ciertos comportamientos individuales de colectivos que nuestros jugadores tienen en cada fase del juego mas esta palabra esta manera de hablar viene del jugador nosotros cuando llegamos a un pulimente vamos a la cancha solamente para escuchar y cuando los jugadores estaban a construir la rodada ellos hablaron pop 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 es la posición del balón cuando estaban a atacar a finalizar el bolo ellos hablaron va dentro va dentro es uno contra uno son situaciones de finalización entonces solamente pegamos eso y sistematizamos ok tenemos la pos ¿qué debemos hacer en la pos cómo podemos crear una pos de mejor calidad cómo podemos crear un valiente de mejor calidad entonces dentro de cada gran principio nosotros tenemos nuestras acciones específicas para llegar a los objetivos finales que hay en el gobierno entonces es eso que pensamos es eso que creamos en el club y nuestra metodología fue creada por todos los profesionales yo y el otro coordinador de que estaba conmigo y Eduardo que es el entrenador de subliminio hoy nosotros apenas organizamos las ideas junto a la coordinación técnica junto a la gerencia para el club tener una idea única y un idioma propio para facilitar el proceso de asimilación y de aprendizaje Luis tengo una pregunta de Carlos Navarro que es un preparador físico muy conocido en Chile que además es profesor de nuestro diplomado él pregunta por la especialización temprana pero en particular por la transición del fútbol formativo al fútbol profesional te la hago a ti porque como tú eres el gerente deportivo ves ambas realidades el fútbol formativo y el fútbol profesional ¿cómo es ese impacto que muchas veces vemos que los jugadores se veían muy bien en menores pero no logran adaptarse ¿cómo se trabaja eso? se hace ese paso tan difícil? yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos tenemos en ese sentido una ventaja porque por la naturaleza del club nuestros equipos profesionales también tienden a tener bastante juventud digamos entonces y los chicos se encuentran con compañeros con los que han convivido ya a tiempo en la residencia y tal entonces hay cierta familiaridad y a eso nosotros lo que procuramos es sumar o complementar con jugadores que puedan ser referencias en el primer plantel que les ayuden a nuestros chicos a la transición entonces hoy tenemos la verdad es que una de las principales fortalezas que tiene el primer medio tenemos algún problema con el audio de Luis vamos a esperar a que vuelva a ver tenemos algún problema mientras tengo una pregunta de Hugo Valladares Hugo es el actual entrenador de la sub-15 chilena ¿cómo se maneja la expectativa del jugador y la familia respecto del desarrollo de la carrera del jugador te lo pregunto a ti porque obviamente en el Barcelona me imagino que un chico que lo busca en el Barcelona sus expectativas son exageradas creo que volvimos con Luis termino y vuelvo con el tema de Luis es muy importante el tema de los padres y creo que era Guillerme que lo comentaba también el tema de los agentes aquí son dos actores principales que pueden ayudar o a veces pueden perjudicar lo que es un proyecto de formación ¿por qué lo digo? pues bueno porque evidentemente si los padres son capaces de dedicarse a ser padres y a no intuir de manera excesiva las carreras de sus hijos pues todo esto facilita es un poco como los agentes que deben saber que dónde está el jugador lo que se está trabajando para que el chico vaya creciendo y que bueno que todos debemos ir a una si esto lo llegamos a conseguir y ellos entienden que son los padres del chico a nivel de formación pero que a nivel de formación deportiva los padres en algún sentido de la palabra son los técnicos los formadores si llegamos a 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 todo es mucho más fácil si no pues nos damos cuenta que muchas veces se truncan carreras por digamos como decía Luis por porque se rompe una de las patas y para llegar a nivel profesional para que un chico pueda tener la facilidad de llevar arriba tiene que llegar con con todas las patas bien armadas como haya una que se rompa sea por el aspecto digamos emocional familiar o sea por venir de de que el jugador no tenga una estructura mental fuerte pues será muy difícil que llegue a a un nivel profesional Luis ahora sí vuelvo vuelvo contigo había un problema de wifi en Quito al parecer de esa transición del jugador desde el fútbol juvenil al primer equipo si bueno no sé hasta dónde me escucharon pero lo que les decía es que es uno de los principales desafíos que tenemos por la naturaleza del club pero por otro lado tenemos algunas ventajas y también hemos previsto algunos mecanismos para facilitarlo entonces por el lado las ventajas te diría que no tenemos una presión externa importante porque no tenemos una hinchada grande entonces toda la presión es más bien autoimpuesta desde adentro y eso de alguna manera le ofrece escenarios que le permiten al jugador ir haciendo una transición hacia el fútbol profesional de una manera más progresiva y fácil luego también procuramos que esos jugadores que en el primer equipo podamos podamos rodear a nuestros jugadores jóvenes de referentes que les ayuden en ese proceso de crecimiento y hoy la verdad es que contamos con el privilegio de tener unos grandes referentes unos grandes capitanes dentro del primer plantel que ayudan mucho muy entregados en ese sentido luego también tener un cuerpo técnico de primer equipo con una sensibilidad formadora de desarrollo de jugador Miguel Ángel Ramírez era hasta hace poco el jefe del fútbol formativo del club que conoce mucho a los chicos con los que hoy está teniendo que trabajar en el plantel profesional que también es una ayuda y luego nos ayuda el tener una visión integradora que es que el proceso no se rompe cuando un jugador llega al primer equipo sino que esos jugadores siguen manteniendo sus diferentes programas de entrenamiento individual en la parte técnica táctica en la parte física en la parte mental entonces eso también les permite ir adaptándose con mayor facilidad al fútbol profesional Tengo dos preguntas que las voy a unir en una para Guilherme Víctor Olmedo habla del desarrollo del jugador desde la edad temprana pensando en que no pierda ese talento esa esencia cómo se prevalece el talento o si se prevalece el talento o la idea y Julio Torrejón perdón y Elia Lazaro dice cómo podemos conseguir un poco el conocimiento de ese ADN tricolor que nos explicabas el talento es una capacidad monetaria no es algo que se nace y morir con el talento el talento hay que ser actualizado entonces pensamos que si uno de nuestros valores es la creatividad nosotros no podemos podar la creatividad mucho que lo contrario debemos estimular desarrollar la creatividad entonces lo que tenemos es como si fuese una una piscina hay una dirección hay una orientación más los estilos que vaya a nadar yo no sé cuál es el mejor si este puede nadar atrás y Luis puede nadar de cuesta pero hay que llegar a los objetivos y en una dirección entonces pensamos que la creatividad es algo especial más probablemente para nuestros jugadores más también para nuestro cuerpo técnico eso es fundamental para nuestro trabajo y lo que se refiere a nuestro ADN es un juego ofensivo un juego agresivo que busca estar con la posición de balón más como objetividad llegando al dólar y buscando a todo momento se queda con el balón es lo que pensamos hay una una pregunta de Julio Torrejón que tiene toda la razón dice que hemos visto distintos tópicos pero finalmente quizás lo más importante es que el club tenga un plan estratégico para la formación de jugadores estamos acostumbrados a ver clubes en que trabajan forma jugadores pero que finalmente el primer equipo los taponea trayendo grandes figuras y esos jugadores nunca debutan por ejemplo o clubes en que funciona de una manera el primer equipo y otras el fútbol formativo de una manera diferente ¿qué tan importante es en todos estos casos que haya una una dirección que haya un plan estratégico real para el funcionamiento y para que se haga realidad esto de formar jugadores en todos los casos bueno es así es importante la idea es importante de lo que hablábamos siempre de ir todos a una lo que pasa es que hablando directamente de nosotros nosotros por ejemplo el primer equipo de Barcelona que es la finalidad es que formemos jugadores para llegar allí tenemos que pensar que es máxima exigencia es un equipo que tiene que cuando sale a principio del año tiene las metas en la final de Champions en la final de ser campeón de Liga y si puede o tiene jugarla intercontinental ganarla claro esto es máxima exigencia y esto hace que a veces el club aunque tenga muy clara la idea formativa que pueda tener y que como he dicho antes que nosotros la prioridad es tener el máximo de jugadores de la cantera en el primer equipo que a lo mejor tendremos que acabar fichando a aquel jugador que quizás sí nos puede cerrar alguna puerta pero que la exigencia misma del club hace que se tengan que tomar determinaciones por eso es importante también que lo que es la dirección deportiva tenga muy claro el modelo y que marque el camino con firmeza y que deje las puertas abiertas a que vayan subiendo gente de abajo y casar un poco todo esto es difícil tener máxima exigencia y dar chante a los jugadores jóvenes tiene que haber no solo la dirección deportiva sino un entrenador como hablaba en este caso Luis que conozca la base que sepa que estos jugadores de la base también pueden trabajar a alto nivel y un poco el secreto de todo la piedra filosofal es casar bien todo esto entiendo yo en los demás casos el tema de algo decía Luis de lo que vendría a ser el plan estratégico de ustedes pero es realmente una piedra angular dentro de este proceso sin duda yo creo que esta además es una de las fortalezas que tiene independiente que es que trabajamos de forma integrada que en nuestro día a día la convivencia entre el fútbol formativo y el fútbol profesional es muy cercana comparte un mismo espacio de oficinas tenemos reuniones permanentes inter y multidisciplinarias velando siempre por los chicos y que creo que es como empezaba empezaba su 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 charla diciendo la primera pregunta que nos que nos tenemos que hacer a la hora de salir a captar es bueno que tenemos primero en el club esa es nuestra principal fuente de promoción y de captación en el primer equipo y la buena comunicación sin duda que que ayuda a eso tenemos pocos minutos y muchas preguntas pero quiero preguntarle a Guilherme tengo una pregunta de Rodrigo Astudillo que es el jefe técnico de la Universidad Católica en Chile ¿cómo se trabaja con las familias de los jugadores sobresalientes o de proyección? y la junto con una de Giancarlo Larrea que pregunta ¿cómo se trabaja para manejar la presión? la familia es algo muy importante para nosotros nosotros queremos la familia muy cerca del club entonces si la familia es un de los pilares de nuestra filosofía de formación hay que tener muchas charlas con ellos muchas conversaciones es un mismo idioma es difícil es muy difícil pero es lo que intentamos hacer a todo momento porque la verdad es si el jugador está empezando el partido en los primeros once está muy bien pero si no está en los primeros once la familia está muy mal el club no queda mi hijo es un gran problema entonces es muy importante que la familia conoce nuestra propuesta de formación nuestra propuesta metodológica entonces hacemos cosas como charlas mucha conversación con la familia y como es la otra pregunta de la presión como se prepara un jugador para la presión en club como los que están ustedes esos jugadores en el caso fluminense son jugadores que pasan de Cherén del centro de entrenamiento al Maracaná en el caso del Independiente del Valle van a estar compitiendo torneos internacionales en el caso del Barcelona van a competir por el mundial de club ¿cómo se trabaja esa presión? porque una cosa es ser buen futbolista y otra cosa es manejar eso muchas veces nosotros creamos escenarios y frutos de nuestros jugadores entonces muchas veces un determinado jugador no es relacionado para un partido ¿por qué? para nosotros mirarnos cómo ellos va a hacer después después de eso y va a ser resiliente o no son ciertos escenarios que intentamos crear en nuestro día a día de entrenamiento porque no es fácil tener un escenario igual al futbol profesional en un partido de sublimitio por ejemplo que es nuestra última categoría nosotros no tenemos 10 mil espectadores tenemos 5 mil por ahí va es un poco difícil crear eso crear ese escenario de presión pero intentamos intentamos en nuestro día a día de entrenamiento y también de asilo desarrollar la mentalidad fuerte de nuestro jugador como dije como yo digo anteriormente para mí es el principal desafío desarrollar esta mentalidad fuerte una última pregunta para los tres muy cortito que tenemos apenas segundos con esto del coronavirus con todo lo que está pasando la crisis económica que están viviendo los clubes el término de las ligas que viene para el fútbol formativo que importancia va a tomar el fútbol formativo que además no está jugando no está entrenando en ninguna parte del mundo muy cortito yo me lo quiero tomar en positivo y creo que esto ayudar a los chicos ayudar a los chicos a ser más fuertes y volverán pues más concienciado con más conciencia y más humanos hemos vivido una situación que imprevisible que nadie podía prever ni pensar que esto se daría y estos días en casa con la familia con los contactos que han tenido con entrenadores formadores yo creo que les va a ayudar y que los chicos volverán más más humanizados yo creo que es un desafío para todos que nos presenta escenarios que no teníamos previstos y que realmente va a demandar de un verdadero compromiso hacia hacia el fútbol diría y obviamente hacia esos chicos porque bueno estar conscientes de que tenemos de que estamos jugando con sus ilusiones con sus posibilidades de desarrollo de vida entonces darle la importancia que eso significa en nuestro caso dentro del club y entender que tenemos que ser capaces de dedicar los recursos y los esfuerzos que demanda el poder ser consistentes y seguir adelante en esta línea lo más importante en este caso es la salud entonces queremos mantener la salud de nuestros jugadores y de nuestros recursos técnicos también no solamente la salud pero también la mental y la espiritual entonces creo que para adelante nosotros tenemos que reinventar nuestras metodologías porque nada va a ser como era todo va a ser diferente de aquí para adelante entonces hay un grande vacío que estamos teniendo de representar al modelo de enseñanza y aprendizaje como este virtualmente Tienes que agradecer a nuestros tres invitados a Pep a Guillerme a Luis por acompañarnos hoy día a la tremenda sintonía que tuvimos hoy a la cantidad de preguntas que quisimos representar porque ahí a través de de sus preguntas yo tengo contadas más o menos 56 preguntas era imposible poder preguntar todo pero lo que tratábamos de hacer por medio de Jorge es representarlo de sus preguntas esperamos que haya sido beneficioso esta charla para todos ustedes y los los esperamos el próximo jueves a la misma hora a las 12 en una nueva charla esta va a ser respecto de las respuestas públicas para el fútbol que viene enmarcado en los problemas que ha traído la pandemia al coronavirus en todos estos países nos va a acompañar Eric Ripoll árbitro permanente de la sesión europea de arbitraje Gonzalo Bozart ex legal consul de la FIFA y Gustavo Abreu árbitro task cast y director de maestría de la mente de derecho en la universidad autoral un argentino un español y un chileno entonces nada les dejamos abierta la invitación para seguir conversando estos temas tan interesantes de formación de educación para todos los quienes me llevan preguntas más directas a mí sobre el diplomado empezamos el 23 de junio cualquier duda que tengan la podemos resolver así que escríbanme directo a Pinoa y nada agradecer a Jorge nuestro moderador estrella hasta ahora no lo quiero bajar y bueno y por supuesto a Pep a Guilherme a Luis por darnos su tiempo que sabemos que es muy valioso aunque estén encerrados en sus casas sabemos que están trabajando como locos en poder llevar a cabo sus trabajos y responder en esas tremendas instituciones en las que trabajan muchas gracias de la salud a a a a Gracias.